Unlimited Solutions. Ah, sí, sí. Dale, dale, que suban. Están subiendo, ¿eh? Un poquito desordenado, ¿no? Un poquito feo el monitor. ¿Le pongo un protector al monitor? Sí. Bien. Mira, la biblioteca hay que ordenar... No, no, no. Mira esto. Bien. ¿Y las sillas? Las unifico. ¿Y con el resto qué hacemos? No. 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 Fuerte. No. Mucho mejor. Sobrio. No. 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 No.